Mi nombre es Kenkwamako, Gil Moskote, pertenezco a la comunidad indígena Uiwa. Yo en este momento estudio acá, voy primero bachillerato, estudio acá en la institución Huachaca. Hace cinco años que llegué acá y no sabía manejar computador. Me enteré que había kiosco. Aquí en Huachaca el kiosco está funcionando. Tres años, son alrededor de unas mil personas que hay en el pueblo, entonces todas se benefician. Niños, ancianos, de todas las edades se benefician en el kiosco. Como queda muy cerca el Parque Nacional Natural Tairona y la Sierra Nevada, no solo turistas, sino también personas indígenas que se benefician del kiosco Vive Digital. El proyecto Vive Digital fue muy bueno en el colegio, ya que en el sector no hay acceso a internet. Hay muchas dificultades de conectividad y ha permitido que no solo la institución, sino que toda la comunidad en general se beneficie al tener una sala bien dotada en la cual los diferentes escenarios lo pueden utilizar, no solo en el espacio académico, sino en los horarios contrarios. Mi comunidad ha estado ubicada allá en la parte de arriba, en la sierra. Allá no hay señal, no hay internet. Por eso bajamos acá en Huachaca para tener internet, buscar cosas como música, video y aprender. Yo entré para acá es para aprender más a hablar en español. Vengo a buscar tareas de biología, de sociales, eso. Lo que más lo utilizan es los niños buscar tareas. Vienen a hacer hojas de vida, vienen también, hay unos que estudian virtualmente, porque no pueden trasladarse hacia la ciudad de Santa Marta, lo hacen desde aquí, desde el kiosco. Es necesario vincularnos con toda la parte digital y es necesario, ojalá que los diferentes ministerios, en este caso el de tecnología, siga invirtiendo en las comunidades, porque es necesario. Si no tenemos internet, vamos a dejar por fuera muchas aplicaciones, vamos a dejar un espectro que no puede llegar a cubrirse en la educación y que facilita muchas cosas, no solo en la parte educativa como docente, sino a una comunidad en general. Recordemos que el kiosco Vive Digital no va dirigido solamente a un colegio, sino es a una comunidad en general. Quiero terminar y aprender de abogado. Yo quiero defender mi comunidad desde afuera.